En este video hablaremos del segundo pilar de DEGIS II, los elementos de datos. A estas alturas, ya sabes que los elementos de datos definen qué está representado por un valor de datos concreto en el sistema DEGIS II. Volvamos a nuestro ejemplo, casos positivos de malaria registrados en el Centro de Salud de Namchala en octubre de 2020. El elemento de datos detalla lo que se está contando. En este caso, casos positivos de malaria. Podemos conceptualizar los elementos de datos como etiquetas o variables que describen lo que representa un valor de datos en particular. Los elementos de datos a menudo representan un recuento. Por ejemplo, población total, individuos inmunizados con la vacuna contra el sarampión y camas de hospital disponibles. Son todos ejemplos de elementos de datos que contienen valores numéricos. Ten en cuenta que los elementos de datos pueden almacenar otros tipos de valores también, tales como texto, valores sí, no y otros. Una característica importante de los elementos de datos es que se pueden agregar de varias formas. Los elementos de datos capturados en DEGIS II representando valores numéricos se pueden sumar a lo largo del tiempo, promediar a lo largo del tiempo como valores mensuales o trimestrales, y pueden ser contados o agregados subiendo en la jerarquía organizacional, por ejemplo, de los establecimientos a los distritos. Los elementos de datos también se pueden desglosar. La agregación de datos significa sumar cosas. Desagregar algo significa separarlo en sus partes componentes. La edad y el sexo son ejemplos comunes de desagregaciones aplicados a elementos de datos. Aquí desagregamos el elemento de datos, casos de malaria RDT positivo, por sexo, para que podamos ver el número de casos masculinos y femeninos como valores separados. Este tipo de desagregación de datos es muy útil para el análisis de datos, porque puede revelar si hay alguna diferencia entre grupos de sexo. Ahora hablemos de indicadores que se utilizan para analizar datos en DEGIS II. ¿Qué son los indicadores y en qué se diferencian de los elementos de datos? Los elementos de datos son valores recopilados en bruto. Los indicadores son valores que se calculan. Para ilustrar la diferencia, un ejemplo de un elemento de datos sería el número de individuos vacunados, mientras que el indicador sería la tasa de cobertura de vacunación que se calcula en base a una fórmula definida. La cobertura de vacunación representa un porcentaje de personas vacunadas, ingresado como dosis administradas en una población objetivo de todas las personas elegibles. Aquí, el indicador es la cobertura de vacunación, mientras que las dosis administradas y la población objetivo son elementos de datos en DEGIS II. Ahora juntemos todos estos elementos en una fórmula matemática. Aquí podemos ver que la cobertura de vacunación se calcula dividiendo las dosis administradas, el numerador, entre la población objetivo, el denominador, y multiplicado por 100 para obtener un porcentaje. Se pueden usar fórmulas similares para calcular muchos otros indicadores en DEGIS II. Estas fórmulas constan de un numerador, un denominador y un factor de algún tipo. Los cálculos de los indicadores también pueden dar totales. Tal como el indicador, número de casos confirmados de malaria, se calcula como la suma de los casos diagnosticados por varios métodos, como RDT o pruebas de diagnóstico rápido y microscopía. Usar indicadores que se calculan con datos de población permite la comparación del desempeño en salud a través de áreas geográficas con diferentes tamaños de población, lo que a menudo es más útil que comparar datos en bruto. En esta tabla, vemos los valores de los elementos de datos, dosis administradas y población, y valores de los indicadores de cobertura en dos distritos con diferentes tamaños de población. Comparando los dos distritos, podemos ver que el distrito A tiene un número mayor de dosis administradas que el distrito B, pero si en cambio nos fijamos en la tasa de cobertura que tiene en cuenta el tamaño de la población objetivo, surge una imagen diferente. El distrito B tiene una cobertura del 50%, mientras que el distrito A tiene solo un 30% de cobertura. Esto significa que el distrito B tiene un mejor historial en la vacunación de su población objetivo, a pesar de tener el menor número absoluto de dosis administradas. Repasemos rápidamente las características principales de elementos de datos e indicadores y las diferencias entre ellos. Tanto los elementos de datos como los indicadores representan lo que está siendo medido. Los elementos de datos representan los datos recopilados, por lo general un recuento sin procesar, como los casos confirmados de una enfermedad, datos de población o el número de camas de hospital. Por otro lado, los indicadores se refieren a valores que no se ingresan directamente, sino que se calculan usando dos o más elementos de datos. El cálculo incluye un numerador, un denominador y un factor, tal como en el cálculo de la cobertura de vacunación o la tasa de mortalidad materna. También pueden ser un total de varios elementos de datos considerados en conjunto, como vimos cuando hablamos del número de casos confirmados de malaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!